El recorte de exclusivas en Televisa no ha perdonado a nadie, cortó la cabeza de Sergio Goyri, Sebastián Rulli, Maite Perroni, Jacqueline Bracama antes y Marjorie de Sousa y fue por más, si, ahora le tocó el turno ni más ni menos que a Galilea Montijo, como lees, la conductora que por más de 20 años ha hecho carrera en dicha televisora fue despreciada. La noticia caló en lo más profundo del ego de Montijo y claro, en su bolsillo, ya que dejará de percibir uno millón de pesos al mes sin dicha exclusividad. Los rumores de la cancelación de la exclusividad de Galilea sonaban desde hace ya varios días. De acuerdo con información compartida por El Universal, la Tapatía está contemplando otras opciones de trabajo desde hace semanas. Entre sus prospectos están televisoras como Telemundo. Por su parte la revista quien menciona que la cancelación del contrato podría deberse al regreso de Lucero a Televisa. Se debe decir que al no tener esta exclusividad, los actores son libres para trabajar en el lugar que deseen, pero si no están en algún proyecto al aire, no se les paga, algo que no sucedía cuando eran exclusivos.